Hola amigos, ¿cómo andan? Esto es Platos Argentinos y te queremos mostrar cómo preparar una sabrosísima tarta express de jamón y queso. La receta es muy fácil y les aseguramos que no se van a arrepentir cuando la prueben. Con esta receta obtendremos una tarta de 8 porciones y el tiempo que nos demandará es de aproximadamente 40 minutos. Primero, en un recipiente, colocamos 2 huevos y le sumamos un puñado de queso rallado. Luego, mezclamos bien para que se integren los dos ingredientes y reservamos. En una tartera, colocamos un poco de aceite y esparcimos bien por toda la base. Aquí tenemos 2 tapas para tarta. Si queremos prepararla con masa casera, aquí arriba te mostramos cómo hacer una fácil y rica masa bien casera. Utilizamos una tapa para la base y reservamos la otra para cerrarla. Una vez puesta la tapa de base, empezamos a rellenar nuestra tarta. Colocamos 5 o 6 fetas de queso. Por arriba, 3 o 4 fetas de jamón. Y por encima, espolvoreamos el queso rallado. Terminamos añadiendo un poco de la preparación del huevo con el queso rallado. Repetimos el procedimiento hasta terminar de ocupar todos los ingredientes. Solo debemos reservar un poco de la mezcla del huevo y el queso rallado para pintar la tarta. Si te gusta la receta, te pedimos que le des me gusta y que te suscribas al canal. Es gratis y es de gran ayuda para nosotros. Una vez que completamos con todos los ingredientes, es hora de cerrar la tarta con la otra tapa que habíamos reservado. Pintamos por encima con la mezcla. Pinchamos para que no reviente la masa cuando se está cocinando. Y la llevamos al horno a 200 grados por aproximadamente 30 minutos. Debemos ir controlando que no se queme, porque no todos los hornos son iguales. No vamos a dar cuenta que nuestra tarta ya está lista, porque se infla y toma un color dorado. No olviden de suscribirse al canal. Todas las semanas compartimos nuevas y exquisitas recetas. Y este es el resultado de nuestra tarta express. Es ideal para prepararla si estamos con poco tiempo. Esto ha sido un contenido de platos argentinos. Nos vemos en la siguiente receta. Muchas gracias.